Hola. Bueno, hoy toca el tema de las aves. ¿Qué son las aves? Creo que todos sabemos qué son las aves, pero bueno, son animales vertebrados, significa que tienen columna, que tienen huesos, que tienen vértebra, y tienen el cuerpo cubierto de plumas y extremidades delanteras, que son las alas, obviamente, y un pico, porque de ahí se basa toda su alimentación. Ok, estos animales han evolucionado de dinosaurios, de los pequeños dinosaurios, que poseían plumas, pero no podían volar y evolucionaron y pudieron volar. Ok, características. Primero, no tienen dientes, por lo mismo que tienen pico, la alimentación se basa en, depende de la forma y textura, no textura, dureza el pico, porque hay unos que lo tienen más chico, otros más largos. Hay unos que lo tienen largo y duro para entrar a, para picar dentro de las, de los árboles y sacar gusanos así de pequeños orificios. Muchos ejemplos. Ok, su cuerpo está cubierto por diferentes tipos de plumas y secretan un aceite para evitar mojarse, a que no sabían eso. Su cuerpo es aerodinámico para que puedan volar, la forma y, no, se reproducen sexualmente y son ovíparos, sacan huevos. Y hay dos tipos de pájaros, o sea, se dividen en dos categorías, los paleognatos y los neognatos, que unos pueden volar y otros no, y ya se dividen más en las categorías de, o sea, hay más categorías después de esas, los que volan y los que no. Y algunos ejemplos son la avestruz, ahí creo que mi cámara la tapa, ahí está, la avestruz, guacamaya, otro pájaro muy bonito, y un pavo real. Los pájaros que no vuelan son como el kiwi, el pingüino, el avestruz. Y sí, eso es básicamente todo. Síganos en nuestras redes sociales y sigan viendo más videos.